Hola, hoy hablaremos de todo lo ocurrido en el capítulo 178 de la telenovela turca Homer sueños robados. Comencemos. Recordemos que el capítulo anterior acaba con Melis, Olya se sienta a su lado y le dice que no se preocupe, luego de todo esto duda que Meriem se quede en la mansión. Melis le dice que no esté tan segura de eso. Olya dice que descanse, irá a hablar con Ulbille. Ella sale de la habitación de Melis y ella saca de su mesa de noche el teléfono de Tekin y dice que ahora que todos saben la verdad, tiene que destruir el teléfono de inmediato, si no, descubrirán que ella está detrás de las amenazas que recibió Meriem. El capítulo de hoy comienza con Olya. Ella se encuentra a Ulbille por el pasillo de la mansión, se acerca a ella y le pregunta si pueden hablar un poco. Ulbille le dice que sí. Olya le dice que es obvia la situación por la que está pasando Melis y no cree que sea bueno que Meriem se quede en la mansión. Ulbille le dice que no puede hacer nada, Levent ya tomó esa decisión. Olya le dice que no le había dicho esto, pero Melis intentó suicidarse. Ulbille se sorprende y le pregunta qué está diciendo. Olya le dice que ella intentó tomar pastillas, cuando entró a su habitación ella estaba con Meriem. Olya le dice que Levent también sabía de esto. Ulbille le pregunta cómo pudo hacer eso Melis y por qué. Olya le dice que lo hizo porque no soportó la idea de perder a Levent. Ulbille solo la mira sorprendida y Olya le dice que si Meriem evita que Melis y Levent se casen, entonces Melis podría intentar suicidarse nuevamente y no sabe si podrán evitarlo. Olya le pide a Ulbille que por favor evite que Meriem se quede en la mansión. Ulbille solo suspira de preocupación, pero no le responde nada. La escena cambia a Levent y Meriem. Ellos están de regreso a la mansión. Meriem le dice que no se quedará mucho tiempo allí, si consigue una casa entonces se mudará lo antes posible, es lo mejor para todos. Levent le dice que haga las cosas por ella y no por todos, ya hizo muchas cosas por los demás, que ellos mismos. Meriem solo lo mira y Levent le dice que esperen un poco y harán lo que sea necesario. Él no tiene en mente permitir que Meriem se vaya de la mansión, él quiere tenerla cerca. Ellos siguen el camino hacia la mansión. Luego de un rato Levent y Meriem llegan a la mansión. Asli los recibe y Ulbille se acerca, los saluda, les dice que escuchó lo que pasó con Tekin y es pura justicia divina. Omer quien se encontraba en la sala ve a Meriem, corre hacia ella y la abraza muy fuerte. Omer le dice que le dijeron que lo llevarían a ver a su hermana pero no lo llevaron. Omer la toma del brazo, la jala y le dice que vayan a la sala y le lea un libro. Meriem le pregunta si tiene que ser ahora, ¿por qué no mejor más tarde? Omer le dice que por favor ahora. Levent mira a Meriem, le sonríe y le dice que sería bueno que pase un poco de tiempo con Omer. Meriem le dice a Omer que está bien. Omer sonríe y dice que irá a traer su libro. Él se va a su habitación. Luego Omer regresa rápidamente con su libro y sale al patio con Meriem. Ellos se sientan al lado del columpio de Omer y Meriem empieza a leerle el libro. Ulbille sale al patio y solo mira a Meriem y piensa en lo que Olga le dijo, que Melis intentó suicidarse porque no soporta la idea de perder al event. Ulbille también recuerda lo que le dijo Melis cuando lloraba, que no podrá ser feliz mientras que Meriem esté en la mansión. Ulbille se siente muy triste ya que sabe todo lo que Meriem hizo por Levent. Ulbille entra a la mansión y ve a Levent entrando a la sala. Ella le pregunta si pueden hablar un momento y Levent le dice que sí. Ambos toman asiento y Ulbille inicia diciéndole que no quiere que malinterprete lo que le va a decir. Levent le dice que está bien, adelante, la está escuchando. Ulbille le dice que Meriem es una chica muy buena, sencilla y de un hermoso corazón a pesar de todas las cosas por las que pasó, ella hizo grandes sacrificios por él. Levent la escucha atentamente. Ulbille le dice que ahora que Tequino está, ella tendrá un buen futuro, podrá iniciar una página nueva luego de todo el dolor que pasó. Por otro lado, él, Levent, empezó algo con Melis y sabe que hará todo lo que esté a su para vivir feliz con Melis y no cree que sea buena idea que Meriem se quede en la mansión. Levent enojado le dice que todos pasaron por malos momentos y él está haciendo lo mejor para el bien de todos. Levent le deja en claro que él ya tomó una decisión y Meriem se quedará allí y es mejor que todos respeten eso. Levent le dice que ya no quiere hablar más del tema. Él se pone de pie y sale al patio. Ulbille solo se queda mirándolo muy triste. Nos vamos a la cafetería de Zafille. Vemos a Dogan sentado afuera muy triste. Él escuchó una pequeña conversación que tuvo Aizé con Neriman, donde ella le dice que ama a Semil y que a Dogan solo lo ve como un amigo, un hermano. Dogan tenía la esperanza de que Aizé termine su relación con Semil y que se fije por fin en él, pero ahora ya sabe que eso no será posible. Aizé sale de la cafetería, ve a Dogan triste, sentado. Se acerca a él y le expresa que debe entender lo que ella lo ve como un hermano. Siempre lo vio como eso y no hay otro sentimiento más que ese. Dogan solo la mira, pero no le dice nada. Mine aparece atrás de ellos y se queda escuchando la conversación. Aizé le dice a Dogan que ella en este momento está pasando por momentos difíciles con Semil, se siente triste y necesita mucho apoyo. Puede estar a su lado, pero solamente como un amigo. Dogan la mira fijamente y le sonríe. Aizé le pregunta si se siente bien y Dogan le dice que sí y que no se preocupe. Aizé le sonríe y le dice que le agrada que lo haya tomado de buena manera. Ella se va y Dogan dice que dejó un volcán en su corazón y solo se va como si nada. Mine logra escuchar toda la conversación y empieza a sonreír, ya que como sabemos ella se siente enamorada de Dogan y Dogan podría empezar a fijarse en ella. Regresamos a la mansión, vemos a Levente en el patio viendo a Meriem y Omer. Meriem ya acabó de contar el cuento a Omer y ésta lo abraza. Levente empieza a recordar lo que le dijo su madre, que él ya empezó una relación con Melis y debe hacer todo lo que esté a su alcance para ser feliz con ella. Levente pone un rostro de tristeza y también recuerda lo que le dijo Meriem, que lo correcto es que él respete su compromiso con Melis y se case con ella. Levente sigue mirando a Meriem y dice que ojalá todo fuera como antes, ojalá pudieran estar juntos ahora. Pasan las horas y vemos a Meriem en la habitación de Omer. En ese momento tocan a la puerta, es Ulbille. Ulbille le pregunta si pueden hablar y Meriem le dice que sí. Ambas toman asiento sobre la cama. Ulbille le dice que tiene que decirle algo muy importante y que por favor no la malinterprete. Meriem solo la mira y Ulbille le dice que en primer lugar es una chica muy valiente. Sobrevivió y enfrentó todos los problemas por los que pasó y espera que a partir de ahora los días que vengan sean buenos y quiere que sepa que la apoyará en lo que sea que necesite y cuando quiera. Meriem le agradece y le dice que está feliz de conocer a alguien como ella. Siempre los apoyó y es muy valioso para ella que Omer crezca al lado de una mujer tan buena como ella. Ulbille le agradece y le dice que ahora le dirá otra cosa y espera que la entienda. Meriem le dice que sí, adelante. Ulbille le dice que quiere que se vaya de la mansión. Meriem al escuchar esto queda sin palabras, con el corazón muy lastimado y a punto de llorar. El capítulo acaba con Meriem. Ella le dice que si entonces quiere que se vaya. Ulbille le dice que sí, quiere que se vaya. Meriem le pregunta si hizo algo malo pero Ulbille no le responde. Meriem le dice que de todas formas se irá pero solo quiere saber. Ulbille sigue sin decir nada. Meriem le pregunta nuevamente si hizo algo malo. Ulbille le responde que no, es todo lo contrario, se sacrificó para proteger a Levent e hizo muchas cosas por la familia, hizo todo por los demás sin pensar en ella, incluso se casó con ese hombre. Meriem le dice que se irá de allí lo antes posible, alquilará una casa y se irá, pero solo quiere saber por qué tiene esa conversación con ella, por qué le pide que se vaya. Ulbille le dice que quiere que se vaya porque se enteró de que Melis estuvo a punto de quitarse la vida. Meriem le dice que ella no es culpable de eso. Ulbille le dice que Melis ama a Levent y solo tiene en su mente a Levent, pero él tiene en mente a otra persona y Melis sabe que esa persona no es ella, sino Meriem. Meriem está muy triste y Ulbille le dice que los celos de Melis no acabarán mientras ella esté allí e incluso ella podría intentar nuevamente suicidarse. Ulbille le expresa a Meriem que si ella se va lejos entonces ya no estará en la mente de Levent, él dejará de pensar en ella. Meriem casi llorando le pregunta a Ulbille si quiere que se vaya a Italia. Ulbille le dice que sí, ya que mientras que esté allí permanecerá en la mente y corazón de Levent, él le hizo una promesa a Melis y tiene que cumplirla. Meriem empieza a llorar y le dice que hará lo que le pide, se irá a Italia, no quiere que nadie salga lastimado. Ulbille, muy triste, le agradece. Espero les haya gustado este adelanto, no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos videos. Gracias.